Desesperada se encuentra en la comunidad del Rincón del Vergel por la ruptura de una tubería de aguas residuales que se encuentra en este sector y que se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Según cuentan, hace aproximadamente un mes hay malos olores, problemas de salubridad y la contaminación de una quebrada limpia, a donde están cayendo todos los desechos. Hace aproximadamente un mes estamos con olores muy fuertes en el conjunto. Se sentían pequeñas oleadas, pero hace más o menos unos ocho días el olor se aumentó y nos fuimos a fijarnos y desafortunadamente tenemos un tubo que se rompió y está afectando enormemente al conjunto. La cantidad de olores tan nauseabundos que durante todo el día se están observando y sintiendo es tremendo. La gente está enferma, tenemos muchas personas de edad, necesitamos y requerimos del apoyo del IVAL para que podamos solucionar este inconveniente que nos está generando problemas de salubridad muy grandes. Pero falta más. La quebrada hace un recorrido por el borde derecho de todo el conjunto, arrastrando desechos y fuertes olores incluso en otros sectores aguas abajo. Por eso los habitantes se han unido y han realizado solicitudes al IVAL para que intervenga la tubería dañada, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. Ya hicimos unas quejas porque nos dijeron que tenía que ser a través de la página de internet, una página que ellos tienen y se hicieron dos PQR. La administradora de Caminos del Vergel también realizó la misma queja con respecto a lo mismo, pero en ninguno de los casos han contestado absolutamente nada. Esta afectación no solamente perjudica al rincón del Vergel, también afecta a Caminos del Vergel y todos los conjuntos que van alrededor de la quebrada de la balsa que están colindando con ella los está afectando directamente porque el vertimiento está pasando por toda la quebrada de la balsa. Ante este silencio institucional, los habitantes piden acciones urgentes porque, por un lado, los olores se han agudizado y, por otro, la quebrada se está contaminando gravemente. Es una quebrada limpia, si ustedes observaron, antes de iniciar el vertimiento de agua está el agua blanca, limpia, pero a partir del momento en donde revienta ese tubo empieza a haber un olor y el color del agua se daña totalmente. Ya es como café oscuro, como blanco, es horrible, o sea, el nivel de contaminación es bastante alto. Estos olores que se está produciendo, estas aguas negras que están vertiendo a la quebrada de la balsa nos están afectando a los vecinos que estamos aledaños a la quebrada y a todo el conjunto, igualmente el conjunto vecino como Caminos del Vergel. Nos gustaría que el IVAL nos colaborara de la manera más respetuosa y supremamente ágil para darle solución a este problema porque esto no solamente genera olores, sino también enfermedades como un tipo, el dengue y toda la cantidad de enfermedades que se están generando por vertimientos como este. Esta quebrada es la que ha recibido el impacto de las aguas residuales desde hace aproximadamente un mes. Por eso, los habitantes del Vergel han realizado peticiones ante el IVAL para que intervengan. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna respuesta oficial. Puede ver este reporte y más en elfato.com o a través de nuestras redes sociales.